¿Qué es la enfermedad crónica? Hace algunos años me diagnosticaron una enfermedad crónica. Lo primero que hice fue paralizarme. La desesperación, el miedo, la angustia y la ansiedad se apoderaron de mí. Al tiempo que me preguntaba cómo, cuándo y por qué. No fue fácil al principio, pero llegó el momento en donde necesité mirar al cielo y recordar que Dios cuida de mí. Poco a poco y con su amor pude llenarme de esperanza de nuevo. Hice todo lo que estaba en mis manos. Y confía en Él. Su mano nunca me ha fallado y jamás me dejará sola. Ahora estoy bien. En el día a día nos enfrentamos a tantas circunstancias que nos es fácil perder la fe. Es verdad que sentimos miedo si nos podemos llenar de eso y les confieso, a todos nos pasa. Pero Dios cuida de nosotros. Él sigue siendo Dios. Él nos amó antes de nacer y nada se escapa de su mano. Salmos 23.4 dice, Aún si ando por valles tenebrosos, no tengo temor, porque tú cuidas de mí. Tu vara de pastor me reconforta. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué maravilloso Dios! Todos podemos tener miedo, pero dejemos que su amor eche fuera todo el temor. Lo que estás viviendo es temporal, no es el final de tu historia. Dios está contigo en este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!